De parte de mi hermano Rubén Benítez, tiene una sorpresa para su esposa Ana María. ¿Oye? Cierren los ojos, madre. Cierren los ojos, a ver. Cierren los ojos, a ver. Cierren los ojos, cierren los ojos, cierren los ojos, a ver. Bueno, buenas noches a todos ustedes. Hoy es un día muy especial, yo creo, para todos. Un pedacito. Especialmente para mí. No chillen, no chillen. ¡No llores, esposa! Quiero popular a este rango y decirle que la amo y que la quiero. Y que gracias por darme tantos años de estar a mi lado. No llores tampoco. Este 31 de diciembre cumplimos 25 años. 25 años. Pues queremos celebrar nuestro, ahora sí que nuestro 25 años. Moda de plata. Moda de plata. Y pues, amor, te quiero regalar estas flores. Y a la misma vez, decirte que si te quiero escuchar, te voy a... ¡Besos, besos, 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 besos! ¡Besos, besos, besos! ¡Otra, otra, otra, otra! ¡Besos, besos, besos, besos! Pero no he dicho, es decir, pero... ¡El problema es que no ha acertado! ¡No ha dicho, no ha dicho! ¿Sí? A ver. Si quiere. Entonces, dan a acertar y... dan a acertar y... dan a acertar y pues están invitados para el 26 de diciembre. ¿Para cuándo es la mierda? Para el 25 de diciembre Están invitados Y para ese día nos vamos a casar ¿Y la banda? ¿Y la banda también? ¿Y la banda baila? ¡Vamos! ¿Y la banda baila?